El tiempo pasa y te conozco más, ahora siempre lo tengo buscando estar Y aunque yo busco lo mismo, cada día así va cayendo No sé qué fortes el destino traiga y cuando llega de su fin Canta su fría en tus dedos, caiga tu pensamiento, nuestro día es de ti Pero a lo mejor ya me parece, está esperándonos y sigue huyéndonos Y no podemos, la ilusión perder, no se hace nunca para que busquen su vida, su ilusión La suerte no puede contar, si es que nos vamos muy tonto a encontrar Yo quisiera que supieras a tu extraño, tu presencia aquí Y no vuelo, no me atrevo, no sé qué decir, pero no sé qué decir Porque, porque, quiero volar contigo por el cielo Te daré, mi amor, solo a ti quiero volar Yo que teoflo, solas vin para chiar en este ver Solo que te haya que seguir, me, noch en que las 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 ptanillas, tú sigues te puede Cuando me vibra, todo a ti no queremos, deseamos, deseamos, deseamos En el espejo 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 Y no sé por qué razón no sé, yo siento esta canción por ti. Estas miradas se cruzaron sin control, enteras juntos ya te amaré. Lo que estoy por tu amor, gritaré. El mundo sabrá que viviré, lo voy a por ti. Tú me desabarán, no, sin dudarlo, me separarás de tu amor. Y que todo sepa que me gusta, mañana el sol brillará. O según tenemos, ya no hay nada que pudiera separarme ya. Solo pienso en ti, lo quitaré, porque estoy loca de amor. Lo que estoy por tu amor, gritaré, porque estoy loca de amor. Gracias.